hola qué tal buenas noches pues ya estamos aquí en vida méxico tv y la verdad es que pues el clima bastante frío no para nada más te doy muchísimas gracias mi querida pati así es el clima bastante frío con lluvia y bueno un tráfico que nos tocó hoy a todos qué tal todos los días pero como que hoy estuvo más no les tocó últimamente estuvo más y con esto y no circulan los coches yo siento que igualmente circula muchísima gente sí claro sí estuvo como muy muy pesado el tráfico hola hola muy buenas noches a todos muy guapos y juan carlos nuevamente de regreso con nosotros espectáculos les traemos lo más importante ya saben cambios en televisa y demás entonces va a estar muy bueno el programa oye pero ya se dieron cuenta que hoy nuestra conductora titular si de por sí es guapísima bueno hoy la diosa venus encarnó en ella es que vengo de una alfombra roja de aquí de cinépolis la diana este que me invitaron a ver la de la película sabrás qué hacer conmigo está padre porque sabrás cuando es así de que le rompe el corazón y como que él no sabe qué hacer no o sea la situación entonces está como así te saca de onda no o sea que dices bueno hay personas que tú le entregas todo y de a la mera hora pues no saben qué hacer no claro con todo que sabes que lo pidieron o la pidieron tal cual y de pronto les llega tan perfecta esa persona que dice y ahora qué hago así es y bueno pero también los hombres sabrían que hacer contigo también es que si te atreves a amar después de que te rompieron el corazón por segunda vez también toca ese tema o sea que está interesante no voy volverte a abrirnos como volverte a abrirse hasta sentí ñañaras pues se las recomiendo pero vamos a abrir con los espectáculos y les traemos la nota de que Inés Gómez Montt se integra a Televisa estaba anteriormente en TV Azteca entonces Cintia Urias que es conductora del programa Cuéntamelo Ya que sale en Univision mencionó que ya es la que va a sustituirla debido a que está embarazada entonces ella va a estar en Televisa de regreso recordemos que es gran amiga de Galilea Montijo entonces yo creo que algo hubo ahí ¿no? Sí. Pues. Intervinó algo por ahí. Manita negra. Pues no sé usted cómo la o sea sí es buena conductora ¿no? Sí es guapa. Sí es buena está guapa también pero bueno para mi parecer Cintia Urias está mejor. Ok. Pero bueno. Pero bueno otro en por otro lado Joaquí López de Origa deja el noticiero. El teacher. Ya lo deja ayer anunció en la noche que el diecinueve de agosto será el último día que estará dando las noticias se está especulando acerca de que va a ser Denise Merker o Loret de Mola quien va a sustituir. ¿Quién te gusta a la U? Pues ninguno de los dos pero. Bueno yo ahí veo como que primero todos así que ay no o sea no por cierto partido que se inclinaba y comentarios que le salieron todos lo atacaban y ahora en Twitter vi que era todo lo contrario así que es como a conveniencia de cada quien ¿no? Realmente no sabemos la situación por la cual haya salido del programa ayer dijo que supuestamente por porque lo platicó con su familia que quería darse un descanso y demás no sabemos pero anteriormente tuvo problemas con una persona es lo mismo que dices. Sí de hecho o sea por ahí fuentes hay de que salió precisamente por los problemas que ha tenido y que bajó el rating del pues ahora sí que del noticiero ¿no? Y pues la verdad es que no querían como salte o o sea aventarlo entonces como que lo hicieron así poco a poco y estratégicamente se esperaron un poco para que no se ve tan bien. Bueno yo también estoy de acuerdo un poco que pues yo también Joaquín López Dóriga tiene muchísimo tiempo en noticiero y muchísimo tiempo en televisa y ya también yo creo que tiene una edad en donde ya se puede retirar y pasar la batuta a alguien más. Sí 16 años. Dentro de todos sus problemas ¿sabes? 16 años muchísimo tiempo. Pues por lo que sea pues si decidió pues bien. Pues sí en hora buena y suerte con lo que se dedica. Adelante. Bueno Jacobo duró muchísimo más y Jacobo aún así se retira y se va a radio hasta que bueno deja al último momento. Sí por eso te digo que ahí hay como otras conveniencias. Que López Dóriga no se queda sin trabajo porque está en Radio Fórmula tiene un programa de noticias entonces no se queda desprotegido. Por otro lado Cristian Chávez regresa a las telenovelas de de Televisa. Qué bueno no podía dormir. Bajo la batuta de Pedro Damián en una telenovela está muy feliz. Anteriormente había tenido problemas de adicciones decían que que su pareja lo golpeaba y demás entonces bueno como que ya está retomando otra vez el rumbo. Ok pues muy bien por él ¿no? Qué bueno. Pues sin superarse ¿no? Y luchar. Sí. Qué bueno. Siguiente. Gerardo Ortiz ya se acuerdan que tuvo la problemática del video musical. Sí. Y bueno ya nadie lo quiere contratar. Entrevistaron a un empresario que menciona que ya tuvo muchas pérdidas. Sí, claro. Debido a las cancelaciones que hubo de los conciertos de Gerardo Ortiz. Dicen que esperaban ¿no? En este último evento eh no sé si haz de cuenta como ochocientos mil y que nada más llegaron como ochocientos personas. Bueno déjame decirte. Una pérdida. Sí, fue bastante. Déjame decirte que yo para la revista que escribo Grupera en el cual yo lo vaticiné desde noviembre del año pasado en el cual este era un año complicado a pesar de que él es un tocado por Dios. Tenía que tener mucho cuidado con las situaciones femeninas y como femeninas me refiero desde la mamá, las hermanas, las fans, todo lo que tenía que ver dentro de ello. Si a mí me preguntan en este momento como vidente porque sé que estás esperando mi vaticinio. Yo te quiero decir que en realidad sí veo que él empieza a bajar. Sin embargo, sigue tocado por Dios. Este año es excelente para él y de nuevo los astros se van a inclinar a darle una segunda oportunidad por ahí de octubre y se van a acordar de este programa. Porque sí, no es para tanto ¿no? Ya lo que ya lo habíamos platicado que pues es como cuando tú haces una telenovela, entonces hago mi papel de mala. Claro. Y no voy a ir como en feria ¿no? Claro, al final estamos acordando. Ya no estamos como en esos tiempos de que a la mala hasta le rompían la tele con un balazón. Sí, sí, sí. Claro, sí. La abuela ya está. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lo están investigando también porque en ese video, aparte del femicidio que está protagonizando, este sobre las patrullas que estuvieron ahí en el video, entonces, pues bueno, ojalá que todo se resuelva. Muy bien, ¿qué nos traes, Juan Carlos? Y de este lado, en, en, digamos, el Fashion Police, por así decirlo, en la parte de moda, vamos a hablar un poquito, este fin es, bueno, el pasado 22 de mayo, o sea, el domingo, en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, se celebró los premios Billboard. Ok. Para los que no sepan los premios Billboard son, es, es como una escaleta en donde se van poniendo las mejores canciones y los mejores grupos y los mejores cantantes y va, se va haciendo un escalafón sobre cuál es el mejor, cuál es el, o sea, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, ¿no? Pero cada año se celebran estos, en distintas ciudades de Estados Unidos y del mundo, se celebran los Billboard Awards y, eh, este año, en la parte latina, que es lo que vamos a tocar hoy, eh, ganó, bueno, Adel ganó como la mejor canción, y en la parte latina, eh, ganó Romeo Santos, exacto, a mí Adel me fascina, y también Romeo Santos, A ver, Romeo, Romeo, Romeo. La verdad, sí, entonces vamos a presentar unas imágenes de las, para mí, bueno, de los más representativos dentro de la cultura latina, peores o mejores vestidos, pero estas son las siguientes. Saca tus tijeritas para ir recortando. Empezaríamos con nuestra primera imagen que es Adriana Lima, ajá, ella, bueno, la conocemos como Ángel, modelo, top model, por supuesto, de Victoria Asíquita, es una, Ángel, realmente, a mí esta mujer me encanta. Pues se ve guapísima. Se ve, siempre se ve espectacular. No. Y realmente también, este, bueno, el vestido le complementa bastante a su figura. Y sabes que me gusta que no se ve tan flaca. No. No, se ve. Y se ve elegante. Se ve. Se ve elegante. Se ve sexy y elegante. Ajá, dentro de todo el que el negro es sobrio, pero se complementa bastante bien. Se ve bien. Con la apertura en la, en la cintura y en la, y en la pierna, ¿no? Como se están usando. Ajá, exacto. Viene muy de moda. Y la siguiente imagen, eh, sale Fanny Lu, y ella, creo que no ha hecho, bueno, creo que sacó hace poco material musical, pero ella, eh, estuvo en el evento también, realmente se vio bastante guapa. Lo que tiene por debajo de la, bueno, o sea, arriba de la rodilla. Te parece a mi vestida, ¿no? Sí. Sí. Sí, de hecho. Nada más que todo el de rojo. Ajá. Sí. Pero se ve, o sea, la verdad es que se ve muy, muy guapa también. Se ve guapa. El peinado está, siento que es correcto. La posición, el, se ve un cuerpo espectacular también. Sí, bien para su edad le queda. Mucho, mucho. Sí. Oye, se recuperó muchísimo después de que tuvo problemas de cáncer, ¿no? Sí. Y se ve súper bien. Recuperó su figura y se ve muy bien. Ok. Nuestra siguiente criticada, por así decirlo, sería Gaby Espino. Ajá. Esta mujer, no sé si en México sea tan conocida, pero ella es modelo, actriz y presentadora venezolana. Ok. El video, el vestido que trae es espectacular. Ay, qué guapa, ¿no? Se ve muy guapa también y el peinado también es, creo que es bastante ad hoc con el resto del, del look. Me gusta su estilo. Ajá. Bastante. Siento que es muy fino, siento que es muy, para cualquier ocasión. Con el color de cabello, todo, se ve muy bien. Fue bastante bien lograda. Nuestro siguiente. Para la otra nos ponemos nuestros banderitos para ir calificando. Claro. Sí. Cinco, cuatro. Sí. Pues yo le pondría un nueve, honestamente le pondría un nueve. No, yo sí le pongo un diez. Yo le pongo diez, a mí me gusta. Está guapísimo. Yo también le pongo diez. Ya ves, nada más tú. Yo también le pongo diez. Quieres hacerlo fácil. No, él es especialista. No es fácil cuidarse tanto. Sí, así es. La ventaja es que es venezolana y tiene buenos genes, ¿no? Claro. Buenas curvas. La siguiente imagen, ya pasamos un poquito a la parte masculina, es Jorge, Bernal, que es exjugador de fútbol y ahora ya es actor. Entonces, fue invitado. Realmente, dentro de todo, siento que su outfit estuvo bastante bien. Ajá. En el que no lleve corbata, siento que le da un toque de modernidad. Se ve moderno. Se respeta la elegancia con el chaleco y con el frac. Se ve guapo. Su corte moderno. Exacto. Entonces, realmente, yo, el look, yo, me iría vestido así algún día también. No, se ve muy bien. Me gusta, me gusta bien. A mí también. Se ve, se ve fresco, se ve elegante, se ve moderno. Yo le daría un diez. Señores, vean, por favor, porque de pronto no saben cómo acompañarnos a las alfombras. Exacto. Por favor. Esta mujercita, esta mujer de acá, tiene que ir acompañada por un caballero. Sí. Nuestro siguiente, eh, criticado. Ok. Sería Marc Anthony. Este, todo el mundo lo conoce. Claro. ¿Qué hace? Sí. ¿Y ahora quién, Patrick? ¿Y ahora quién? A mí, honestamente, no es el, no es mi outfit favorito, siento que no sé, no se fue vestido a la altura de lo que sería el evento. Yo no lo veo muy combinado, como, no, no me gusta. Pues yo lo veo muy casual, muy como iría yo a la playa en Miami. Yo lo veo como siempre anda, el buen hombre. Sí, 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 yo igual. Ay, sí, veo que no le echo nada de ganas. No, para la altura del evento, realmente, para como. O sea, sí se está usando el zapato sin calcetín, ok, pero. Pero los jeans podría haberlo utilizado. Lavados, o sea, por lo menos hubiera usado unos negros, no sé. Otro tipo de pantalón. Sí, claro. Para el tipo de evento, y para lo que tú tienes que hacer, creo que hay que aprender a diferenciar. Y eso de que no se quiten los lentes negros. Ay, sí, a mí también. A esa hora. Sí, ya era de noche. Siempre hacen eso, siempre va. Sí, en todos lados. Es un tema que también un poco es, bueno, firma, ¿no? De, de este tipo de gente, o sea, de, bueno, de unas habilidades. No, pero no se ven bien. Pero a mí tampoco me parece. O sea, ¿cómo? Que dentro de todo. No se le ven los ojos. Yo habría cambiado. Bueno, dentro de Santería les piden esa parte para que no les puedan ver. y ellos puedan rechazar esas partes energéticas. Pero. No, 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 sí, 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 de verdad, créeme que es esa parte, pero bueno, él tendría que entender a estas alturas de su vida. Claro. Que ya tiene una posición. Ella no, ella es. Ya va como sea de pants, ¿no? Así es. Pero no se vale, ¿no? Así es. Pero no se vale, ¿no? Así es. Pero no se vale. Pasamos a nuestra siguiente imagen, es, a mí esta mujer me encanta, la amo, es Natalia Jiménez, que es la cantante de la quinta estación. Sí. Así yo también. No es su mejor vestido, el año pasado fue muchísimo más guapa. pero, pues, bueno. Le podemos poner un siete. Sí. Yo le pondría un seis también. Encontro en el guardarropa ese y vámonos. Muy bien. ¿Cuánto le pones? Eh, yo le pongo un ocho también. ¿Tú, Juan Carlos? Yo también le pongo un siete. Ok, bueno, pues, este, eh, muchísimas gracias. De nada. Ahora sí que de diez. Pasó. Eh, nos vamos a un pequeño mensaje y ahorita regresamos. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. ¡Suscríbete al canal! Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Muy buenas noches. Bueno, pues, ya estamos, ahora sí que otra vez buenas noches, ¿no? Pero es que hoy tenemos un invitado de lujo. Sí. Gracias. Eh, muy bien, bienvenido. Gracias, gracias. Platíquenos un poco, este, usted está para candidato independiente a la asamblea constituyente de la Ciudad de México. Eso es correcto. Sí. Así es, Pati, estamos buscando ese espacio para que la gente tenga la oportunidad de manifestar su voz a través de mi persona. Muy bien, me llama la atención, eh, usted es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle. Eso es correcto. Y también es doctor en Derecho. Así es. No hay mucho de leyes. Procuramos decir que no, porque sería como vituperio, pero así es. Eso es muy importante, ¿no? Que un candidato, pues, tenga conocimientos de las leyes, ¿no? Sí, que tenga conocimientos y además de que tenga un conocimiento más arriba, que sea un análisis, porque tener un doctorado no todo el mundo lo tiene. Claro. Sin embargo, pues, como candidato independiente, me da la seguridad a mí como ciudadano de que conoce bien cuáles son esas lagunas jurídicas y por dónde entrar para tratar de modificar algunas leyes o crear nuevas leyes, nuevos estatutos que sean en beneficio de todos nosotros como ciudadanos. Claro, y aparte que la preparación sobre todo, ¿no? O sea, ya es ganancia, ¿no, licenciado? Bueno, esperamos que nuestros conocimientos puedan llegar a la Asamblea Constituyente. La verdad es que la clase política, los partidos políticos, desde que se inició la reforma del artículo 122, publicada en enero de este año, auguraba que iba a seguir siendo el poder de los partidos políticos quien rigiera cómo iba a ser la constitución de la Ciudad de México. Hoy la constitución de la Ciudad de México, que no se ha concretado, sigue estando muy acotada. Nos dejaron prácticamente un manualito de cómo hacer esa constitución, un manualito que no nos permite movernos hacia muchos lados. Nos dijeron prácticamente, la Ciudad de México se llama Ciudad de México, tu jefe de gobierno se llama jefe de gobierno, y tienes que estar obligado a sujetarte al pacto federal, y tienes que tener un presupuesto centralizado, y vas a tener alcaldías con algunos concejales, que ahora ya vamos a tener alcaldías con concejales, y los partidos políticos lo único que están haciendo es disputarse los territorios para poder tener mayores recursos económicos. Como lo hacen siempre, ¿no? Como lo han hecho durante mucho tiempo. Muy bien, por ahí, licenciado Álvaro Luna, ¿el apellido como que no le ha traído problemas por ahí? Sí, claro, ya entre ayer y hoy me estuvieron golpeando mucho en redes sociales. Sí, es lo que vi, la verdad. Me han confundido con Leonel Luna, me han dicho que si soy de su familia, que si soy su hijo. No conozco al señor, no tengo ni el gusto ni el disgusto, simplemente sé que fue delegado en Álvaro Obregón. Hoy sé que tiene algún cargo de elección popular, pero no, no tengo ningún micrófono con él. Bueno, al día de hoy no lo podemos saber si me ha ayudado. No sabe por qué, pero no sabe por qué le dicen eso. ¿Pero en redes? En redes sociales, sí, me golpearon un ratito. Pero hicimos la aclaración, procuramos estar muy al pendiente de las redes sociales, y nada que ver ni con Leonel Luna, ni con su partido político, ni con ningún partido político. Muy bien. Jamás he estado afiliado a partidos políticos. Es muy importante que lo aclare, porque la verdad yo sí que me meto en redes sociales y que luego me llaman mensajes, y por ahí me llegaron algunos mensajes, y dije, bueno, hasta yo pregunté qué es de esta persona, ¿no? Hay algunos candidatos que se dicen independientes hoy y que han tenido alguna afiliación política, que han tenido alguna participación, inclusive algunos han tenido cargos de elección popular. Los mismos partidos políticos, tratando de explotar la figura de los candidatos independientes, sostienen que sus candidatos son independientes, pero que ellos los postulen. Ah, muy bien. Y usted ha tenido algún, algo que ver con gobierno y eso, ha estado en algún... Bueno, como todos los profesionistas que nos dedicamos al derecho, en algún momento pasamos por la administración pública, pero han sido trabajos de, vamos, dentro del área del litigio... ¿Trabajos o cargos? Trabajos. Ok, o sea, cargos no. Cargos no, cargos no. Sí, claro, de hecho creo que eso les piden, ¿no? Como candidatos independientes. Bueno, piden un requisito que es en el término de seis meses anteriores a la elección. Ah, seis meses. No seamos, no hayamos desempeñado algún cargo de esta naturaleza. Ah, muy bien. En mi caso, pues son muchos más años los que no he tenido ningún vínculo. ¿Y cómo le ha ido a partir de que le dijeron que sí participaba como candidato independiente? Bueno, es mucho trabajo, es mucho trabajo. De hecho, la candidatura se forjó de mucho trabajo. Los partidos políticos y la reforma nos llevó a los candidatos independientes a cubrir requisitos que ningún partido requisito, que ningún partido político tiene necesidad de cubrir. Uno de ellos era constituir una asociación civil, otro era obtener una cuenta bancaria, darse de alta en hacienda, todo esto en un periodo muy corto de apenas 15 días. Entonces, hubo que hacer mucho trabajo para lograr esto, más aparte de colectarse casi 74 mil firmas. Después el Instituto Nacional Electoral. No, 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 hubieron errores en la captura por parte del Instituto Electoral. O sea que usted ya tiene 75 mil firmas a su favor. Bueno, nosotros presentamos 101 mil 880 firmas. Ya las tiene. Y la mía también. Muchísimas gracias. Presentamos esa cantidad de firmas, no obstante, a pesar de lo que diga el Instituto en alguna conferencia que ya dieron, decían que ellos tenían un margen de error de captura de las firmas y de los apoyos que nosotros presentamos del 3%, 6%, en mi caso fue de más del 20%. Tuvimos que ir en dos ocasiones al Tribunal Electoral, las dos ocasiones ganamos y eso es lo que nos dio la candidatura el día de hoy. Eso es también algo que nos da alguna garantía y confianza como ciudadanos. ¿Por qué? Porque también vemos que a pesar de que uno como candidato independiente logra ese crecimiento, logra que realmente sea reconocido y logra que el ciudadano esté respetado en cuanto a sus derechos. El obtener tantas firmas es algo que habla de su trayectoria. Que no lo ponen, que no ya lo ponen porque es el amigo, el compadre. Así es. Además, tomemos en cuenta que este es un evento en el cual es histórico. Este tipo de situaciones histórico, estamos siendo partícipes directa e indirectamente de un hecho histórico que va a marcar nuestra trayectoria como país y que en este caso como ya como cierto a una alcaldía o un antiguo estado, ¿no? Doctor, yo le quiero preguntar como ciudadana. Hablábamos hace rato atrás de cámara sobre las propuestas. Háblanos un poquito para los que todavía no tenemos esa firma a favor suyo, cómo nos va a enamorar en esta situación sobre cosas reales y palpables. Porque sabemos que en esta parte, así es, de la política, todo mundo creo que estamos calzados del bla, bla, bla y a la hora de los hechos finalmente se quedan en el tintero todo. Mira, es importante definir lo siguiente. La gran mayoría de los candidatos, tanto de partidos políticos como independientes, tenemos coincidencias y eso es válido. Sin embargo, yo voy a hablar de aquellas cosas en las que no estamos coincidiendo. Yo, por ejemplo, supongo que ustedes padecen lo mismo que yo y lo mismo que la gran mayoría de las personas de la Ciudad de México, padecemos las marchas. Las marchas que no nos permiten llegar a su trabajo a tiempo, que han generado problemas de contaminación, que generan horas perdidas de las personas en el automóvil o en el transporte público. Necesitamos regular las marchas. Todos los candidatos, al día de hoy que yo he escuchado, sostienen públicamente que no hay que regular las marchas porque es un derecho de expresión. Y tienen toda la razón. No vamos a limitar las marchas. No podemos impedirlas. Pero sí regularizarlas. Lo que tenemos es regularlas. Establecer cómo se puede hacer. De tal manera que son dos derechos, el de manifestación y el de libre tránsito, son dos derechos que están coexistiendo y tienen que estar delimitados. Esa es una parte. Yo creo que la ecología, el tema del medio ambiente en la Ciudad de México, en este momento, que mañana creo que otra vez tenemos doble contingencia, es importante también atacarlo desde otro punto de vista. Si bien es cierto que hay quien está cuestionando el hoy no circula y el tema de las verificaciones. Bueno, es que se ha demostrado que con ellos no han bajado nada a esta situación. O sea, está comprobado. Entonces, ¿dónde va esta parte del metrobús? ¿Dónde va esta parte de las industrias, de las empresas? De los camiones de basura que tiene el gobierno. ¿Dónde ellos finalmente son los que contaminan? Pues mira, yo propongo, aquí hay muchas alternativas, pero yo propongo una muy especial. El transporte público de la Ciudad de México concesionado, porque encontramos el metro que tiene sus defectos y sabemos exactamente a quién reclamarle. Claro. Encontramos el metrobús que puede tener sus defectos con las chimeneas que vemos circulando. Así es. Y sabemos a quién reclamarle a pesar de ser un servicio concesionado. Pero vemos otro tipo de servicio público, los microbuses o las peceras, que antes le llamábamos, los taxis, que no necesariamente sabemos a quién reclamarle. Porque son muchos y son muchos los conductores o los propietarios. La gran mayoría de los conductores de estos vehículos no son los propietarios. Entonces, no cuidan ese transporte. Para que nosotros tengamos un transporte eficiente, necesitamos que las autoridades cumplan con su obligación. ¿Cuál es su obligación? Verificar esos vehículos. Que la revista vehicular no se pase con 50 pesos, con 70 pesos o con 150 pesos. Que esos vehículos anualmente pasen a la revista en la Secretaría de Movilidad y se vea que están en buenas condiciones. Que la Secretaría de Seguridad Pública, que es quien tiene más presencia en las calles, vuelva a tener facultades para verificar que los conductores cumplan con el reglamento, que no vayan circulando con las puertas abiertas, que no vayan a exceso de velocidad, que no atraviesen los topes en condiciones en donde todo el mundo salta. Y aquí está el doctor, pues puede haber un accidente a nivel columna, a nivel cervicales, etc. Yo creo que el marco normativo tiene que estar sujeto, o mejor dicho, tiene que ser tendiente a una eficaz supervisión por parte de las autoridades. En cuanto al tema del hoy no circula, bueno, pues hoy existe. Hoy existe. Quitar el hoy no circula probablemente nos genera un mayor problema. Mucha gente ya está pensando en otro vehículo. Pero doble, triple, como le están haciendo, realmente yo no estoy a favor. Hay que reforzar. Porque finalmente nos estamos llenando de más autos, que finalmente no está siendo la solución. Que pasa lo mismo. O sea, hay personas que no circula hoy su auto, pues se compra. Así es, por su trigo, te está llenando. Hay personas en las cuales afecta su economía, porque traemos hijos, traemos niños chiquitos, y decimos, tenemos que gastar en un taxi 100 pesos que no contemplábamos dentro de nuestra quincena. Es correcto. Donde estamos saturando estos deficientes medios de comunicación, el metro, y estamos poniendo en riesgo a nuestra familia y poniéndonos en riesgo a nosotros. Así es, precisamente por esa razón es que quitar hoy el no circula, pues implica que más coches van a circular. Sí tenemos que buscar la forma de disminuir la contaminación para no caer en los dobles hoy no circula. Pero no sería, para mí, para muchas personas que hemos hablado, el doble hoy no circula, no sería, mi querido doctor, una solución dentro de ello. Porque finalmente también el transporte que es muy deficiente, que estoy a favor de lo que dice el doctor, definitivamente usted sabe que a pesar de que ellos les dan una muy buena educación, de que no le tienen que cuestionar si la mujer va arreglada o no, si va muy, este, si va al trabajo o no. Porque realmente ellos llevan una muy buena enseñanza, no lo cumple. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Que cuando uno va a tomar un transporte público, está, tiene buena la cara, no la tiene, el coche se ve destartalado, sí me voy. Y en ese inter, ¿cuántos minutos dejamos pasar? Esas horas, hombre, que se pierden las sorpresas, que perdemos nuestros bonos porque ya llegamos tarde. Hoy a mí me pasó dos horas, yo llegué tarde porque el metro también no funcionaba. Entonces, dentro de ello, mi querido doctor, déjame decirle que yo tenía hoy llamado 6 de la mañana, llegué 8 y media a la televisora. Ya tenemos. Bueno, pues nos vamos a un pequeño mensaje. Y lo seguimos cuestionando. Y seguimos, regresamos. Radio TV punto MX. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV. Radio TV. Radio TV. Radio TV. Radio TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir hablando de las propuestas que nos trae, ¿no? Sobre todo. Platíquenos, por ahí tiene más propuestas, ¿no? Sí, así es. Mira, en materia de derechos humanos, yo considero que el deporte tiene que ser elevado a rango constitucional como un derecho humano de los niños y de los jóvenes. Soy un convencido, yo fui atleta durante mucho tiempo, inclusive practicando taekwondo fui atleta de alto rendimiento, competí representando a la Ciudad de México. Cinta negra, segundo DAN. Estoy, de hecho, por presentar mi tercer DAN. El trabajo a veces no nos lo permite practicar con cierta regularidad. Pero lo importante es que la gente haga ejercicio, los niños y los jóvenes. Yo propongo que al elevarse el ejercicio, al elevarse el deporte como un derecho de los niños y de los jóvenes, puede abrir la oportunidad para muchas cosas. Una de ellas es ampliar los horarios escolares, que los horarios escolares vespertinos, es decir, que el niño que inicia temprano en la escuela por la tarde pueda tener acceso a deportes organizados, competitivos, federados, que retomemos los valores de la cultura y de la educación. Pero esto va a incidir en la salud del menor. Cuando tengamos al menor haciendo ejercicio, difícilmente se va a acercar a las drogas, difícilmente va a estar en las calles, en medio de la delincuencia, pero muy importante, difícilmente va a padecer de sobrepeso. Ya se había hablado sobre ese tema, sobre todo en las escuelas, que se les había prohibido vender que papas y eso, que comida chatarra. Pero la verdad es que va así, es lo mismo, o sea, se vende comida chatarra, no venden ensaladas. Se sigue vendiendo, pero en raciones más chiquitas. ¿Cuál es la diferencia? Compramos tres y ya. Eso es, eso es lo que se está haciendo en las primarias y en las secundarias, que se están comprando dos o tres raciones, ¿no? El tema del sobrepeso, de la obesidad y de la mala alimentación, pues es algo que se está afectando, son de los primeros lugares de muerte y de las primeras causas de algunas enfermedades, en este caso, la hipertensión, la muerte temprana, las demencias y sobre todo los problemas mentales de la depresión, depresión secundaria a un paciente con sobrepeso o obesidad. Doctor, yo aquí le quiero comentar que cuando yo escribía para el Seguro Social en esta parte de las cuestiones alternativas, aquí yo hice un estudio muy interesante en el cual, ojalá que me estés, pongas atención, mi querida amiga, porque cuando yo les preguntaba, ya te quitaron la chatarra de tu hijo, ¿por qué tu hijo sigue siendo gordito? Me decían, simple y sencillamente, mi hijo es un gordo sano. Bueno, nunca hay un gordo sano, cuando yo les empezaba a dar esta plática, esta conferencia, les decía, bueno, ¿y qué les das de comer? La propia mamá ama de casa, le prefiere hacer sus papitas fritas, le prefiere hacer sus hamburguesas, hay muchísimos malos hábitos alimenticios que los tenemos desde la casa. Entonces, creo que de nada sirve empezar a quitar esa situación si el hábito alimenticio no se da. Por el otro lado del deporte, yo le quiero decir que aquí me han llegado muchísimos casos, y sobre todo también que tiene que ver, siempre me voy a la raíz con los papás, que no existe todavía hasta el día de hoy aquí Ciudad de México, solamente se da en el norte, la psicología deportiva. ¿Por qué me voy a esto? Porque sí tenemos que tener un raciocinio para poderle llevar a cabo a sus papás, porque de pronto tenemos grandes atletas y no los deja. Así es, y psicología deportiva, que es una de mis especialidades que yo tengo y que yo lo realicé en Barcelona, al igual que psicología del cine, pero que todavía no existen aquí, bueno, uno dice, ¿dónde dejo estas herramientas para poder seguir apoyando? Y que no existen ni siquiera en las escuelas hasta el día de hoy, solamente en el norte. Fíjate que mi experiencia dentro del deporte, yo soy además el asesor legal de la Asociación Capitalina de Taekwondo, entonces te quiero decir, te quiero decir que en mi experiencia la Asociación Capitalina efectivamente tiene vinculada a la doctora Marta Nieves, que es pionera en la psicología del deporte en México, y efectivamente un atleta que está acostumbrado a la disciplina, a la disciplina formativa, tiene la gran ventaja de que también puede someterse a la disciplina alimentaria. Eso es básico. Un niño que no está acostumbrado a tener disciplina alimentaria, es muy fácil que busque el pastelito, que busque las papitas, que busque el refresco. Pero también se lo dan los papás, a eso yo me voy. Entonces sí tendríamos que empezar, así es, dentro de ello, y que por desgracia el doctor aquí me va a decir, no somos preventivos, llegan simple y sencillamente cuando ya tienen la enfermedad dentro de ello. Entonces creo que también se tendría que ir a esta parte de la psicología deportiva, porque lo hay únicamente por artes marciales. Pero ¿qué pasa simple y sencillamente en las demás disciplinas deportivas? No lo hay. Pero yo me preguntaría como padre de familia, pues ¿cómo recibo yo esa orientación? ¿Quién me enseña? Así es. Como médico yo, o a veces es muy fácil decir, bueno, pues alimentación sana, dos litros de agua durante el día. ¿Y qué es una alimentación sana? Nos falta mucho educación para una buena alimentación y eso empieza en casa. Además de que también debemos de ponerlo en la balanza, ¿por qué? Porque alimentarse bien es más caro, es más cara una botella de agua que un refresco. Sí, una ensalada que unas papitas. Que unas papitas. Claro. Una torta, te sale más barata, ¿no? Bueno, eso es lo que se estuvo viendo. Y por ejemplo, mire doctor, aquí tiene unas, ahora sí que sus seguidores, ¿dónde queda su casa de campaña? Bueno, nosotros estamos en la delegación Benito Juárez, en la calle Cerrada de Perpetua, número 25, interior 2. Ahí estamos trabajando y estamos a disposición de todas las personas que quieran llevarnos sus propuestas. Nuestra intención no es ir a imponer nuestras propuestas, es ir primero a hacer un contrapeso y segundo a llevar la voz de la ciudadanía. Es importante que la ciudadanía se vea representada en un constituyente. La constitución de la Ciudad de México no puede ser nada más una ley cualquiera. Es el fundamento de todas las leyes que le van a seguir y que van a regular las actividades de la ciudad. Ok, y siguiendo con su propuesta, en materia de corrupción, ¿nos tiene algo? Mira, yo pienso que durante 20 años que he ejercido el derecho, he sido abogado en derecho administrativo y mi trabajo es lidiar con autoridades, confrontarme con las autoridades todos los días. Nada fácil. Nada fácil, porque estás contra el sistema, no es lo único entre abogados y abogados. Los que atacan a los corruptos. Exactamente. Nosotros consideramos que en principio el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no puede depender más del Ejecutivo. Es decir, el Jefe de Gobierno no puede ser el Jefe de la Presidenta y de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Segundo, el Tribunal de la Contencioso Administrativo hoy, si eximite una resolución, no puede hacer cumplir sus propias determinaciones. Tenemos que darle autonomía plena y que pueda cumplir sus propias determinaciones. Tercero, una vez que el Tribunal tenga esto, las Contralorías ya no pueden ser juez y parte. Las Contralorías deben fungir como un fiscal. Es decir, la Contraloría de Coyoacán, la de Cuauhtémoc, la de Xochimilco, integran un expediente, hacen una investigación y ellos no sancionan. También demandan, denuncian o como le queramos llamar en la ley secundaria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que yo propongo esté sujeto al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Y que se juzgue? Y que sea el Tribunal quien determine la responsabilidad del servidor público, sin que exista la posibilidad de esos contubernios o de esas tres relaciones políticas. ¿Usted sabe algo de la Contraloría Ciudadana? Sí, claro, por supuesto. La Contraloría Ciudadana pues no realmente son ciudadanos que trabajan ahora sí que con voz y voto y con un nombramiento del jefe de gobierno, pero realmente no los eligen, ¿no? Como en las delegaciones que luego casi no se dan, ¿no? Que eligen a sus propios contralores o en ciertos espacios, ¿no? Entonces, eso, los contralores ciudadanos, o sea, manejan todo, todo, todo la Ciudad de México y controlan, ¿no? O sea, bueno, más bien... Es una figura importante, mira. Sí, claro. Me tocó en alguna ocasión en una licitación pública que nosotros íbamos como asesores, ver que las propias autoridades le tenían cierto respeto o temor al Contralor Ciudadana. Nada más. Y las empresas también. Claro. Porque las empresas van por sus intereses. Y la verdad que es un honor y un orgullo que un grupo de ciudadanos, bueno, preparados, muy preparados, pues se les tenga más respeto que a un Contralor. Claro. Pero además, fíjate, hace un momento hablaba yo del transporte público. Extendamos las Contralorías Ciudadanas. Hagamos una Contraloría Ciudadana del Transporte, por ejemplo. Pero la Contraloría Ciudadana en sí controla todo lo que es Ciudad de México. Sí, pero lo hacen nada más en determinados rubros. No, en todas las áreas. O sea, si hay una licitación para transporte, si hay una licitación para el metro, o sea, bueno, en licitaciones. Y hay operativos a nivel general de la Ciudad de México. Sí, pero no tienen, por ejemplo, la facultad de decirle a la Secretaría de Movilidad, oye, fíjate que yo no sé cuántos de los vehículos de transporte público has verificado en revista. Pues, sí, sería cosa de, como dice usted, legislar más y meter más. Hay que legislar más en esto. ¿Cómo podríamos hacerle también? Porque me he dado cuenta que muchos tribunales, muchos organismos, pues no tienen dientes, ¿sí? O sea, no tienen dientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo se va a lograr que le crezcan esos dientes y que esos dientes no nos vayan a desgarrar a nosotros como ciudadanos? Que no llegue un momento en que se nos regrese a eso y que le crezcan esos dientes que sea un foco o un medio de corrupción donde a nosotros como ciudadanos nos tengan arrinconados y podamos controlar también esa participación de las autoridades, ¿no? Aunque, perdón, algo muy importante, no sé si está enterado, que los ciudadanos en sí, la Contraloría Ciudadana no cobra. O sea, que están... Es honorario. En otros países es así. Porque realmente quieren ayudar a la ciudad. Aprendamos ese derecho comparado de ver lo bueno de otros países, el no ser nosotros parteaguas y decir, pues vamos a jugárnoslas, a ver qué sucede, ¿no? Aprendamos de otras naciones, de otros países y digamos, esto ha funcionado. Entonces, hagamos que realmente los que están ejerciendo parte de esa representación popular, de representación de todos nosotros, que sean personas que también los sueldos sean más acorde a un salario de la mayor parte de nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque como ciudadanos nosotros queremos escalar porque sabemos que hay mayor beneficio económico. Pero también tenemos que hacerlo, como en el caso que comentas, de que, pues a veces el ciudadano lo hace porque le nace y porque quiere cambiar su medio, donde vive, donde creció y donde van a crecer sus hijos. Esos ciudadanos son los más importantes, doctor. Mira, si nosotros vemos hoy cómo está conformada la elección para la Asamblea Constituyente, había, son 100 espacios. De esos 100 espacios, 40 van por dedazo, que ya son 38 porque PT y Morena decidieron no ejercer esa atribución. ¿De candidatos independientes? Los diputados que están designados por el jefe de gobierno, por el presidente y por los poderes legislativos no son independientes, son representantes que están imponiendo ellos con cualquier, puede ser cualquier naturaleza. Y tenemos 60 diputados que vamos a ser electos el día 5 de junio. De esos 60 diputados, únicamente 21, a mí me hubiera gustado que fuéramos 60 los que estuviéramos en esa elección, únicamente 21 vamos a competir para lograr ese espacio. ¿Esto qué significa? O que no hubo una gran difusión o que si la hubo, no hubo, no existieron las condiciones para que llegaran sus independientes. Originalmente eran 48 los que manifestaron su intención y de los 48 hoy quedamos 21 y originalmente eran nada más 8, salvo los que presentamos nuestros juicios ante el tribunal. Esta parte en donde vas a disputar 21 espacios dentro de un universo de 100 y de esos 21 espacios, por la cantidad de votos que vamos a necesitar, probablemente llegue 1, 2, 3, ojalá fuéramos los 21, pero yo no creo que vayamos a ser muchos, por el universo de votantes, pues te habla de que la ciudadanía necesita tener mayor voz activa. Necesitamos dejar de quejarnos en la casa, dejar de quejarnos en el transporte, dejar de quejarnos en el trabajo y salir a votar. Esa es nuestra primera obligación en este momento, salir a votar. Los partidos políticos están apostando porque no haya votación, porque ellos tienen un voto duro que difícilmente vamos a revertir los candidatos independientes. Lo que nosotros queremos es que salga la gente a votar. No importa por quién voten, ojalá sea por un independiente y ojalá sea por el número 14 que soy yo, pero además tenemos otra barrera impresionante y es que la boleta, que anteriormente era una boleta tamaño carta, ahora va a ser una boleta de hoja doble carta. Del lado izquierdo vas a encontrar a todos los candidatos independientes, a los 21 candidatos independientes en dos columnas, en la parte superior un cuadrito y una rayita. Entonces el elector que quiera votar por el número 14, tiene que buscar el número 14, ponerle un cachecito, o al nombre Álvaro Luna Pacheco, hacerle un circulito sin invadir los otros nombres, yo soy el número 14, o en la parte superior de esa hoja poner el número 14 o el nombre, o hacer toda la combinación. Si el ciudadano voltea a ver la parte lateral derecha de la hoja, va a encontrar a los nueve partidos políticos que están en la contienda. Seguramente habrá candidatos, o habrá, perdón, electores que se confundan y piensen que pueden votar por uno y por otro. No, tienen que votar específicamente o por un partido, que va por representación proporcional, o por un candidato en específico. Ok. Entonces eso hace mucho más difícil esta elección. Es una elección única, bien lo dijiste, doctor. Es una elección histórica, pero es histórica porque algunos estudiosos del derecho suponen que este es un laboratorio, es una especie de experimento para ver si logran los partidos políticos el día de mañana establecer una constitución nueva. Claro. Entonces imagínense si para nosotros esta elección ha venido con tumbos, ha venido con errores por parte del instituto, ha venido con juicios, ha venido con impugnaciones. Imagínense ustedes si esta fuera una elección federal por la constitución y además, lo peor del caso, digan ustedes cuántos, ustedes que están en medios, cuántos les han, a cuántos de ustedes les han preguntado, oye, ¿qué quieres que diga la constitución? Y son de la Ciudad de México y somos un universo mucho más chiquito, somos 8 millones de votantes. ¿Cuántos de ustedes han dicho, oye, yo quiero que agregues esto, que tomes en cuenta este derecho, que tomes en cuenta esta opinión, que tomes en... No lo hay, no hay esos espacios. Entonces, imagínense a nivel federal, y hay instituciones como la Universidad Nacional, como la UAM, que han tratado de llevar estos foros, pero no nos han dado muchos espacios que digamos, en 15 días, que tenemos 15, 20 días que tenemos de campaña, y los que restan, pues cuántas propuestas se han escuchado. Y nosotros lo que queremos es que haya propuestas. Pero no podría ser, como bien lo mencionó, un laboratorio, pero un laboratorio, pues ya con ciertos resultados esperados. Porque si no me piden a mí como ciudadano que yo dé mi voto, existe, recordemos, que yo siempre lo tengo presente. Las mentiras, las mentirotas y las estadísticas. Sí. No seamos parte de una estadística. A mí como ciudadano me llevaría una gran decepción que no se logre, que sigamos lo mismo, pero con otro color. Fíjate que si hoy la gente no sale a votar, lo único que va a ocurrir es que vamos a legitimar la votación que se dé a través del voto duro a los partidos políticos. Y vamos a permitir que ellos, que ya nos acotaron el modelo de constitución, acaben diciéndonos cómo debe estar conformada la ciudad. Sin la opinión tuya, sin la opinión tuya, tuya, la mía. No les va a importar. Tenemos que salir, hacer un contrapeso. 21 no somos la mayoría. Nos van a mayoritear en el Congreso Constituyente, en la Asamblea Constituyente. Nos van a mayoritear. Eso es un hecho. Y mucha gente va a decir, bueno, y si sabes que te van a mayoritear, si sabes que no te van a dejar opinar, si sabes que no van a dejar que tus propuestas pasen, ¿a qué vas? Bueno, nuestra labor será, oye, fíjate que están mayoriteando, fíjate lo que están haciendo, fíjate lo que están diciendo. Van en contra de tu derecho, van en contra de la voz popular, van en contra del control de las mafias del poder. Van en contra del control de la corrupción. Van en contra del control, van sobre el voto clientelar. ¿Por qué les interesa a los partidos políticos que haya marchas? Pues porque son sus factores reales del poder. Es la forma en la que van a presionar las oposiciones y las izquierdas. Se abusa muchas veces del reclamo legítimo del joven, del estudiante. Pues tenemos que combatir eso. ¿Cómo? Podemos regularlo, que sea legítimo el reclamo. Sí, porque como bien dice usted, hay ciertos partidos que los impulsan a hacer esas marchas. Por supuesto. No estamos hablando de ningún en general, pero sí hay partidos, me consta, que somos que provocan eso. La historia política de esta ciudad está sustentada en esos factores reales de poder, que no son poderes institucionales reconocidos. Pero existen, existen los grupos de, no voy a decir nombres, pero hay grupos de taxistas, hay grupos de microbuseros, hay personas invasores profesionales. Sí, sobre todo eso de invasores profesionales. Claro, claro, digo, no voy a decir nombres porque yo no traigo escoltas, ¿verdad? Claro. Pero la verdad es que sí es preocupante. Sí, lo vimos llegar con dos ahí, mi querido doctor, pero bueno. Ah, no es cierto. Pero fíjate nada más, a mí lo que más me preocupa en este momento es que el enfrentamiento que están teniendo los partidos políticos, los tres principales partidos políticos de esta ciudad, PRI, PRD y Morena, es un enfrentamiento en cuanto a recursos, recursos materiales, algunos regalando tinacos, otros dando tarjetas con dinero, comprando el voto. Mi preocupación es que el día de la elección estos grupos seguramente ya traen a sus mapaches profesionales. Claro. El mapachismo profesional es terrible, terrible porque, y es tan sencillo, y hay que poner atención en la casilla, que los funcionarios de casilla estén muy atentos. Me estaba explicando el otro día una persona que se dio cuenta de esto que ocurría. Simple y sencillamente llegan los mapaches que son los propios representantes que fueron designados, que tienen una fileta, y de repente pasan con la boleta, la papeleta, y se entintan o se manchan el dedo, y hacen esto. Hacen esto en la papeleta. Para anular. Y anulan el voto. El voto que no les favorece. Wow. Antes llegaban y se robaban las urnas y las quemaban. Sí, los sacaban. Y llegaban mercenarios a llevárselos. Ahora no, ahora nada más hacen esto. Y ya la cancelan. Y entonces la papeleta queda anulada cuando no les favorece. Lo que tenemos que hacer es que esos funcionarios que son ciudadanos, los funcionarios que van a hacer el conteo en las casillas, estén muy al pendiente de que esto no ocurra. Claro, eso es muy importante, doctor. Y mire, bueno, pues ya ciérrenos porque tenemos dos minutos para terminar el programa. La verdad que es muy interesante la plática. Pues ya sabe aquí es su espacio. Quedaron pendientes grupos vulnerables, doctor. Claro. Grupos vulnerables. Y díganos por qué tienen que votar por usted. Díganos a los ciudadanos. En principio porque soy un ciudadano como tú, porque soy un abogado con experiencia, con conocimientos, o padre de familia, esposo, y estoy consciente de las necesidades que tiene esta ciudad. Y vamos a tratar de que todas tus inquietudes, de que todos tus derechos sean respetados, tus inquietudes lleguen, sean debatidas, discutidas y votadas en el seno de la Asamblea Constituyente, porque estoy para hacer tu voz. Para eso tienes que votar por mí. Número 14, Álvaro Luna Pacheco. Bueno, pues muchísimas gracias. Padme, despídete, por favor. Bueno, yo únicamente quiero redondear en esta parte desde mi sentido espiritual, que creo que tres puntos que yo le veo al doctor Álvaro Luna a su favor es que es un perfecto escucha, que les va a tomar atención a todas las propuestas que les lleguen a traer, que también es muy inteligente, nos habla de una mente amplia en la cual, bueno, él va a saber analizar perfectamente, pero saben también que tiene unos sentimientos increíbles que también en esta parte es importante que el político no nada más se quede en ese raciocinio, sino también que lo viva y que lo lleva con hechos. Así es que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor. Sí, tomemos en cuenta que la preparación es muy importante, pero lo más importante, que bueno, para mí también es de reconocimiento, es que es un padre de familia, tiene familia y tiene por quién crecer, no nada más crecer personalmente o espiritualmente, sino ver por los demás y compartir. Eso es algo que a mí me agrada mucho. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Yo soy Patricia Cruz. Nos vemos en el próximo programa. Radio TV punto MX presentó.